Queridos Reyes Magos, todos en casa nos hemos portado bien, así que nos merecemos un circo de Navidad. Un circo para toda la familia, donde no falte nada, árboles de Navidad, música, grandes artistas y payasos que nos hagan reír. Del creador del circo Quimera, Raúl Alegría, llega el circo navideño de Torre la Vega, instalado en el parking del Zapatón. Información y venta de entradas en alegríaproducciones.com y taquillas del circo. Gracias por ver el video.